¿Qué es el senador de la oposición? En ningún proyecto en votación, pues nosotros entendemos que lo hicieron de acuerdo a lo que ellos dijeron, porque no están de acuerdo en la forma como se han arrestado a esta persona, que hace más de dos años que estaban bajo investigación, era de conocimiento de todos, que había una investigación en el respecto, y nosotros esperamos que haya un debido proceso, que se den los derechos fundamentales a esas personas que están detenidas, y que la justicia actúe, eso es lo que nosotros esperamos, y que si usted es culpable, pague, y que si es inocente, no pague por lo que no hizo. Bueno, parece que yo tenía alguna reunión, vi al senador Iván, que tenía una cantina de alimentos, parece que tenía que ir a la cárcel, llevar la cena o algo, y me parece que eso fue lo más. Gracias, el senador. Bueno, bueno. Bueno, bueno.